Hola queridos amigos y amigas, ¿cómo les va? Bienvenidos. Bienvenidos a Rumbo Norte, nuestra media horita semanal en donde recorremos lugares divinos de la Argentina y además conocemos gente que forma parte de nuestro país. Se nos va terminando el año y también se nos va terminando Rumbo Norte, así que a disfrutar de este ratito compartido. Mira. Rumbo Norte Rumbo Norte Teresita Donquín es una de las bailarinas y docentes más destacadas en el mundo. del acervo cultural formoseño. Se inició en la danza siendo muy chiquita, guiada por otra gran mujer del desarrollo artístico de la provincia como Nélida Monona Donquín. Y sin dudas su gran sello es su estudio de ballet por donde pasaron un montón de personas del ámbito de la danza que han despegado para alcanzar sus propios sueños. Mirá. Música Yo era muy chiquitita, ella era profesora de danza en Formosa, entonces recibía unas cajas, unas encomiendas que venían de Buenos Aires en aquella época y yo tenía mucha curiosidad, despertaba mucha curiosidad en mí, entonces iba a hacer un año en el año. a la casa cuando ella recibía, yo sabía que iba a recibir y abría las cajas y en las cajas había ropa de danza, zapatillas de danza, en aquella época cinturones de danza, polleras, mallas y me llamaba muchísimo la atención. Monona nació en Huaycolé, era mi tía, hermana de mi papá, mis abuelos vivían en Huaycolé en ese momento, nace, la traen a Formosa al Colegio Santa Isabel internada porque en aquella época las chicas que vivían en los alrededores venían al Santa Isabel y las dejaban internadas y la hermana directora que era europea, no me acuerdo si polaca o yugoslava, cuando mi tía tenía más o menos 11, 12 años que iba a terminar la escuela primaria, lo llama y le dice a mi abuelo que mi tía tenía muchas condiciones para el ballet. Entonces mi abuelo decide llevarla a Buenos Aires a estudiar danza y la lleva, estoy hablando del año 30, es una locura, y la deja en Buenos Aires y se queda en Buenos Aires 10 años que es el tiempo que estudió, la que hizo la carrera de bailarina, la deja en una familia conocida, mi abuelo iba mucho a Buenos Aires por el tema de la ganadería, trabajaba en los campos, entonces no mucho, pero una vez al año sí o sí iba y era el único contacto que tenía con Monona. En realidad vino de visita, pensaba volver a vivir a Buenos Aires, pero el abuelo le dijo no, ahora te tenés que quedar acá y enseñar acá lo que aprendiste. Y bueno, y así, ese fue el inicio y para Monona te digo, tenemos muchísimo por hablar. De la descendencia de Monona en Formosa, casi la hija de Monona, que es mi prima Alejandra, después sobrinas mías y mucha gente se ha dedicado a la danza en la familia. Como era la tía, entonces iba a unas clases, no terminaba el año, siempre dejaba, volvía, no fui constante, no fui disciplinada, no estaba en mí convertirme. Y hay algo muy contradictorio, muy paradójico también, si se quiere, ¿no? Porque a pesar de haberme, de que la tía venía y era el mundo, para ella el mundo era la danza, todos nosotros en la familia lo veíamos como un hobby. Hago el profesorado de Educación Física y entro a trabajar al Polivalente en el 74, se crea el Polivalente en Formosa y entonces entro a trabajar al Polivalente como preceptora. Y ahí es cuando comienzo a descubrir que me gusta la danza, pero me gusta la danza no como bailarina, sino como docencia. La danza clásica es una disciplina que requiere de un estudio especializado, minucioso y riguroso, que además del trabajo físico, sella en quienes la practican sensibilidad, disciplina, voluntad y constancia, principios necesarios para fortalecerse ante los desafíos de la vida. Fue un proceso duro, no me resultó fácil, si bien tenía siempre el apoyo de Monona y siempre nos seguía impartiendo y dándonos instrucciones y enseñándonos, ella ya estaba en otro momento, ella ya tenía otros roles, tenía otra ocupación, tenía a su cargo algo mucho más integral, integrado, no podía ocuparse de nosotras que estábamos en ese proceso de aprendizaje. Ese misterio que era el Teatro Colón para Todos, comienza a programar clases de danza en los veranos y en los inviernos, en las vacaciones de verano y de invierno, para maestros del interior del país. Eso fue maravilloso, eso fue una apertura increíble para todo el país, ¿no? Y comenzamos a ir a Buenos Aires. Por invitación de una amiga, una colega y una profesora mía, gran maestra mía, Aida Medina, me invita a trabajar con ella en la Paraguaya y ahí yo abro mi espacio, mi primer espacio de danza. Mi primera alumna fue mi hija, ¿no? Y dos o tres nenitas del barrio. Y eso me llevó a abrir mi estudio de danza, fue en el año 1986. El Instituto Superior de Danza Clásica y Contemporánea de Teresita Donkin fue fundado en 1986. Allí, un equipo conformado por grandes maestros les brinda a los alumnos conocimientos técnicos de excelencia. 36 años sosteniéndolo, con muchas subidas y bajadas, con muchos altibajos, pero hoy somos un equipo de personas muy lindo. Acá trabajamos 10 personas, siempre en la búsqueda, trabajé con muchos maestros. Y en el año 95 conozco un maestro ruso que vivía en el Paraguay. Conozco a esta persona porque yo tenía unas alumnitas que iban a ir a concursar a Buenos Aires. Entonces, un amigo, compañero, el colega mío, Guillermo, me dice, en la asunción hay un gran maestro, te le manda a las nenas. Entonces fueron las nenas, ahí yo en el tablo me conozco con esta persona. Y comenzamos a trabajar juntos, ¿sí? Y al poco tiempo, a los 4, 5, 6 años de conocernos, de trabajar, esas cosas de la vida, bueno, yo me enamoré y hoy somos pareja. Y hace ya 25 años que estamos juntos y él tiene clases y da clases acá y es un brillante bailarín y un brillante maestro, ¿no? Quiero agradecer a Formosa, especialmente a Formosa, que es mi tierra y que nos da muchos bailarines y que nos siga dando muchos bailarines. Prepárense para lo que viene porque justamente comienza esta sección del programa que se llama Yo cocino en casa a las brasas del chef Leandro Venturini y que en esta oportunidad viajó hasta la séptima maravilla de la Argentina que es el Bañado de la Estrella, este lugar fabuloso donde nos preparó una deliciosa receta. ¿Saben qué hizo? Chivito a la estaca con salteado de verduras y un toquecito de miel y de vino. ¡Qué delicia! ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy nos toca cocinar en este hermoso lugar, en este hermoso humedal, el Bañado de la Estrella. El segundo humedal más grande de la Argentina, un humedal que nace del agua del río El Pilcomayo, que viene bajando el río. Llena este hermoso humedal y desde aquí alimenta a los distintos pueblos de la Ruta 81 de la provincia de Formosa. Hoy nos encontramos cocinando un chivito a la estaca. La verdad que más nos podemos pedir estando en este hermoso lugar, un día espectacular con un viento hermoso, el ruido del agua cayendo por el vertedero, que es la ruta antigua de este hermoso lugar. Y bueno, hoy estamos aquí cocinando este hermoso chivo a la estaca, compartiendo con los pescadores de la zona que están acompañándonos aquí. Vamos a trabajar además de este chivo, vamos a hacer unas verduras salteadas con miel y vino. Así que bueno, esperemos que les guste y sea de su agrado. A medida que vamos avanzando con la receta, es ir rociando con un poco de salmuera para que nuestro chivito se mantenga siempre fresco, no se seque. Y a su vez, bueno, con esta salmuera que hemos preparado, le vamos dando sabor para que tenga una buena cocción. Vamos a proceder a trabajar los vegetales, que dijimos que los vamos a hacer salteados, con un poco de vino y un poco de miel para acompañar nuestro chivito a la estaca. Lo que vamos a hacer primero es empezar a calentar nuestra sartén, que la tenemos aquí al lado. Incorporamos un poco de brasas y las dejamos trabajando. Vamos a cortar esta cebolla en trozos grandes. Vamos a ir incorporándolas. Siempre lo primero que vamos a poner son las cebollas. Hoy vamos a trabajar morrones rojos también. Tenemos un morrón verde. Lo que vamos a hacer posteriormente a esto es ir agregando algunos condimentos. Un vino blanco seco. porque ya con nuestra miel le vamos a aportar un sabor y la parte dulce que necesitamos para acompañar este chivito. Vamos a incorporar un zapallito. Y vamos a seleccionar un poquito de cebollita verdeo. También para darle sabor y color. Como dije anteriormente vamos a cortar todas nuestras verduras de la manera que cada uno quiera y como mejor nos salgan a nosotros. Lo que vamos a hacer es con estos entre cebollitas de verdeo vamos a reservarla para tirarla un ratito después de 5 o 10 minutos que se están cociendo los otros alimentos. Lo que vamos a hacer ahora es reforzar nuestro fuego. Ahora sí necesitamos un fuego fuerte. No descuidamos nuestro chivito que lo estamos mimando desde hoy incorporándole como habíamos dicho ese mejunje que preparamos esas almueras con distintos condimentos para poder así darle distintos tonos. Lo que hacemos ahora es incorporar un poquito de aceite a estas verduras y empezamos a cocinar. ¡Gracias! 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 Y ahora llega el momento de presentarte a Zulma Eliseche. Zulma es docente de nivel inicial y tras muchos años en el aula junto a los niños cambió sus funciones al pasar a la subsecretaría de cultura y hoy es referente de la biblioteca cultural con la cual junto a su equipo enriquecen culturalmente a la sociedad a través de muchas actividades. Aquí te la presentamos. En el inicio de los 90 tenía que empezar a estudiar una carrera porque en el 89 me la recibí no había en Palo Santo nada para estudiar porque todavía no había ninguna carrera terciaria no había nada era una situación todos sabemos lo que pasó en el 89 era en nuestro país era muy difícil complicado no sabía qué estudiar no sabía lo único que yo sabía que algo quería estudiar que quería estudiar algo que yo ahí no quería quedar. me estaba despegando de mi pueblito y enfrentarme a un mundo porque la universidad es un mundo frío cada uno lo suyo y yo ahí estaba no tenía amigo no tenía amiga no tenía nada como que primero estaba necesitando yo afectivamente afincarme para poder tomar vuelo entonces bueno era igual estudié regularse todas las materias y me enfrentaba al final no podía en los finales estaba mi dificultad varias compañeras se pasaban al instituto de formación adecente para mi día inicial y me entró el bichito de ¿qué tal? me inscribí y bueno a la vez seguí maestra jardinera empezó mi vida de maestra jardinera volví a Palo Santo o sea mi primer trabajo fue allá la tenía a Ceci mi primera hija que era chiquitita entonces bueno tenía unos problemas de los pulmones que se yo ir y venir cada rato al médico y digo no, no esto no va a funcionar no va a funcionar renuncio me voy a Formosa a través porque era ir y venir toda la semana y los recuerdos que tengo es lo más lindo a mí son 20 o 25 almitas que te entregan que un papá o mamá te entrega a vos al cuidado en esas 3 horas 15 yo hasta ahora siempre le digo a mi hijo le digo a mi marido digo qué responsabilidad tremenda es tener yo muchas veces ni al baño iba porque tratar de cuidar lo que no les pase nada a esos nenes ese cuidado es una responsabilidad tremenda 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 son 17 años en el aula ya tuve la oportunidad de realizar el cambio de funciones y fueron los primeros años en el área de animación infantil fueron 3 años que estuve ahí y yo empecé a ver que dentro de la subsecretaría lo que me apasiona es la gestión la gestión la gestión y de que la gestión y bueno en este caso cultural pero es gestionar y gestionar y gestionar para que esto salga para que esto salga estar detrás el estar detrás para que salga así 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 yo no me voy a hablar nunca ese momento ese momento estábamos con mi compañera cuando se fue Lili y veo esa caja y cajas de libros ahí apilados a hijos no esto es un pecado esto tiene que ser esto tiene que ser una biblioteca esto tiene que ser una biblioteca y empezó yo se digo que ese fue el click siempre hay un momento donde un click esto tiene que ser esto es un pecado esto no puede estar acá claro porque ahí se guardaban los libros de la subsecretaría cuando eso la Rivadavia donde antes funcionaba se estaba yendo de ese lugar pero no una biblioteca donde solamente se guarden los libros yo no quiero una biblioteca donde solo se guarden los libros y esa vieja concepción de las bibliotecas de antes donde están ahí bueno bien ordenadito la biblioteca es un centro cultural donde entra la cultura sale la cultura transformada entre sale y donde pueden partir miles de actividades biblioteca cultural es un espacio de encuentro creación y potenciamiento del arte donde se posibilita la relación educación arte cultura que garantiza el acceso al conocimiento como un derecho inalienable inclusivo equitativo y solidario va a ser una biblioteca especializada en arte por el contenido que tiene por el contenido que tiene y porque la gente también le está dando esa esa particularidad porque van y buscan contenidos referidos a arte como es una biblioteca cultural de la subsecretaría de cultura buscan algo de música tenés algo de música tenés algo y también de autores formoseños muchos autores formoseños regionales es lo que más nos piden paralelo a lo otro pero esto es lo que más nos piden porque claro es como una biblioteca referencial biblioteca cultural está concebido desde el concepto de complementariedad entre la función de inclusión educativa y cultural aumentando el desarrollo comunitario y la gestión cultural orientadas a promover y defender el libre y universal acceso de la población a las fuentes de conocimiento para arriba siempre es más este año creamos el club de lectura de la biblioteca donde bueno en esta primera etapa tenemos jóvenes que vienen a la biblioteca que ya estamos cerrando vamos a hacer un acto con entrega de certificado de participación a ellos y las familias por haberlos acompañado en este club como yo digo algunos van al club a jugar boli básquet a natación ellos vienen a la lectura neta pura y exclusivamente es pasión y amor por lo que uno hace y es lo que yo siento y es lo que también siento que la gente me dice y me dice y me lo expresa y lo veo y bueno digo vale la pena vale la pena vale la pena porque que feo debe ser algo hacer algo que no te guste estar trabajando en algo que no te guste y bueno lo que a mi me mueve es eso más que nada la pasión la pasión por lo que hago llegamos al final de nuestro rumbo norte del día de hoy ojalá lo hayas disfrutado tanto como nosotros y si todavía no lo haces empecé a seguirnos en instagram somos arroba rumbo norte tv que tengas unos días divinos hasta nuestro próximo encuentro chau